Música Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más a la sonrisa de Bea Bueno, a ver, que yo esperaba, porque el fin de semana hicieron un 3x2 en paletas Y claro, ya sabéis, ¿no? El temita En fin Y otra cosa que pedí Y a las 9 y media de la mañana me ha llamado el timbre y yo digo, ya está, ya me han traído el paquete ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? El viernes me llegó uno, hoy me ha llegado otro, mirad cómo está de petao No entiendo En dos días, dos paquetes de Saint será maquillaje Debe ser maquillaje Así que lo vamos a ver, porque es que yo digo, pero si es de Saint Pero bueno Vamos a ver, que estoy súper contenta Imaginaros lo contenta que estoy Porque es que esto ni me lo esperaba Os lo prometo que no me lo esperaba Y lo que estoy viendo ya A ver, papelera Bueno Hay Uy Uno, dos, tres, cuatro Me han mandado cuatro productos Pero lo que estoy viendo Vale la pena cuatro productos Vale, vamos a empezar Yo Ya sabéis, ya sabéis que no soy amante Pero Pero bueno Hay que empezar a ser amante Y si no, pues Disculpar el ruido Pero es que me lo acaban Bueno, me lo han traído Claro, me lo acaban de traer ahora Bueno, el primer paquete es de este Ni lo abro Mirad, son cajitas Vamos a ver lo que hay en las cajitas Que me lo estoy imaginando Y ya sabéis vosotras Uy En serio En serio No me lo puedo creer No me lo puedo creer A ver Un, dos, tres, cuatro, cinco Diez pares de pestañas Diez pares de pestañas Mirad Mirad estas Súper enormes Después estas son más discretitas Otras Claro, están ahí dentro Otras Estas también O no son discretitas No lo sé Ya sabéis yo Aquí otras Tendré que comprarme pegamento ¿No? Bueno, tengo Pero, pero ¿Qué he comparado con esto? Otras Tienen la numeración Como veis Tienen todas Su numeración Otras Más tupiditas Bueno, por lo menos Estas sí que se me notarán Sí que se me notarán Porque las otras no Ya os digo yo La de eso que empieza por M Nada Ganaron mis pestañas A esas Otras Madre del amor hermoso Y otras Bueno Diez paquetes de pestañas Pero también viene dentro Esto Esto es muy importante Para Ya veréis Ya veréis Cuando me ponga yo pestañas Ya veréis Lo que ocurre Porque Porque sí Bueno, la vez que me puse Tardé Poner el pegamento Hacer así Pegármela No tarde nada Viene esta bolsita Y dentro En el mismo paquete De las pestañas Viene Mirad Todos estos cepillitos Me encanta Porque esto va De cine Claro Y más Un, dos, tres Diez Diez Cepillitos de estos Para peinar Mirad Diez Vienen Diez Y después viene Un rasurador Esto es un rasurador De pestañas Por si tienes pelitos por arriba Te rasuras un poquito Esto va muy bien Yo tengo ahí Yo de hecho Yo tengo Es un rasurador Por si tienes vello Por aquí Para rasurarte Esto va muy muy bien Yo tengo Y tengo Y a veces lo uso Viene el rasurador Vienen unas pinzas De depilar Oye Que súper completo Mirad las pinzas A ver si funcionan bien Las pinzas Miradlas Como son Oye Y viene Menos mal Él La pinza Para cogerlas Y ponértelas Porque si no Yo La otra vez me lo hice yo Sola Pero también viene Y viene todo eso Dentro de esta bolsita De esta bolsita Y dentro Del paquete De diez pares De pestañas Aquí dentro estaban Aquí están todas las cajas Bueno Vale Bueno A ver Estoy contenta Porque a ver Si empezamos Con el mundo Pestañas Pero bueno Vale Y aquí Vamos a ver Vamos a abrir Ya sabéis De que tiene pinta Vamos a ver Quiero abrirlo rápido Eh A ver Plástico Una Vale Vamos a abrirlo Abrimos por aquí Claro Es que si no Casi tardamos nada Que le he pillado un truco A ver A ver Uy que bonita Bueno Me han mandado Esta paleta Mirad Que bonita Mirad Es preciosa Mirad Que Por fuera Como es Mirad Como es Bueno Aquí tiene Esta vez es más cómodo Creo Si Porque tenía Un plástico Sobresaliente Bueno Y es esta paleta Con estos colores Parece una Escamas de serpientes De colores Por detrás Apenas se ve Todas las características Claro Como rosgo Apenas se ven Las características Si veis A la honrada Es que ha caído Una tormenta Unos truenos Que pa' qué Que estaba hablando Con una suscriptora Y ha oído Dice He oído el trueno Y estoy oyendo Como llueve Bueno Por dentro Igual Me encanta Detrás están los nombres Como en todas Tiene un poco mayor Dificultad Para verlo Por el tono De ella Pero bueno Y por dentro Lo mismo Lo mismo Es así Como escamas Trae su plástico Y es Aquí hay un color Que yo Creo que ni lo tengo Mirad La paleta ¿Veis este naranja Caldera Con qué brillo Enfoca? Enfoca Quiero que enfoque Enfoca bien Que tú enfocas Si tú te portas muy bien Mirad Son colores neutros Pero a pesar de ser neutros Tenemos verde Blanco Con brillo Para la parte de arriba Darle color Está bien la paleta Y vamos a ver Y vamos a ver Ya no solo en la paleta Vamos a hablar de pigmentación Que ya hemos visto El temita Cómo está de la pigmentación Ya lo sabéis Cómo está el tema ¿Verdad? Pues Esta es una de las paletas Que me han mandado Y me han mandado Otra No se han quedado con una Me han mandado Uy Mirad Os lo quiero enseñar Bien enseñado Viene así Lo abres Y aparece esto Mirad Todo holográfico Es enorme Mirad Es enorme La paleta Es muy grande Es muy muy grande Vamos a ver Plástico Pero es que Os lo digo Que ha sido ahora Esta mañana Que me ha llegado Digo si el viernes Me llegó o no Pues Ese es otro Que son Pues no sé Pues eso Novedades O yo no sé No sé Pero vamos Que yo estoy contentísima Imaginaros Imaginaros ¿Vale? Y esta es Se saca así Por lo que estoy viendo Por detrás Es que claro Como es holográfico No se lee nada Pero aquí están Todas las características Menos eso Que no se ven Por Son Claro Por el tono Pero es que es súper chulo Mirad Súper chula Mirad Esta se llama Artistri Palette Artistri Y esta se llama Que no os lo he dicho Mystical Mosaic Mosaic Místico Bueno pues vamos a ver Cómo es esta Uy Y se saca Así Tal que así Aquí es igual La paleta Igual que la tapa Y vamos a ver Bueno no tiene Ya sabéis Espejo no tiene Voy a quitarle el plástico Sin cargarle nada A ver Tres Un Dos Tres Cuatro Cinco Dieciocho Dieciocho Sombras Y estas son Las sombras Es que no dan Mirad Las sombras Tiene de todo Esta Termina con brillo Esta Bueno hay Hay mates Hay Con brillo Y hay pigmentos Prensados Esto es pigmento Prensado Esto es mate Y luego pues Una que sea así Con brillito Pues es esta No es lo mismo Otra fantasía ¿No? ¿Qué decís? Estoy De verdad os lo digo No me he traído el ventilador Y estoy Disculpadme Claro Hace calor Ha llovido Y ahora se ve Que el calor que había Está subiendo Y hace un calor Yo tengo un calor Hay dos brochas Que he lavado A ver Un momento Vale Voy a abrir la ventana Ay que bueno Abre la ventana Aunque me escuchen Me da igual Pero es que tengo Muchísimo calor Siempre la tengo cerrada Porque me dan la lata Pero Bueno Pues ya habéis visto Las dos paletas Que fantasía Y ahora he descubierto Que abajo Está el perro Que ladra Y tienen también Dos gatas Y ahora está maullando una Que se ve que está en celo Y digo No faltaban las mías Nada más Y me han mandado Esto que Yo ya Os acordáis que os dije Compré este juego De brochas Baratísimas Resulta que eran De do color Y es La marca do color Es buenísima Muy buena Y A ver Hay más baratas Hay más baratas Y me han enviado Esta caja Esta caja Y la vamos a abrir Todo con plástico Ya lo veis Que yo todo Está todo con plástico Súper protegido Todo Vamos a ponerlo aquí Porque es que ya Se me acumula Mirad La caja Es así De colores Do color No puede ser Sabéis Que pasa Que yo Estas brochas Las había visto A compañeras Y decía Ay que monas son Ay que bonitas Mirad que brochas Ay que brochas Y de do color Ya las tengo Mirad A ver Una Dos Tres Cuatro De rostro Cuatro De rostro Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y once Pinceles De ojos Vamos Podéis verlo La gama de color O sea La parte de arriba De un color O sea Lo que es el pelo De un color Mirad Luego esto De otro color Y la parte de abajo De otro Es que son Súper alegres Me parecían Preciosas De verdad Yo las voy a mirar ¿Veis? Amarilla Lo quito todo Rosa Y la Y esto Verde Es la virola Se llama virola Pero colores así Pastel Me encanta Esta Mirad esta Verde Que es así Biselada Azul Azul Este es azul Más oscuro Este azul Más claro Y esta en rosa Madre mía Madre No pierdas Lo haz esto Es que no quiero perder esto Porque después esto lo utilizo Para ponerme base de maquillaje Naranja Amarillo Morado Me encanta Para el iluminador Estas que os digo yo De llama Rosa Verde Y amarillo Me encantan Es que estoy como una niña Pequeña Y después ya tenemos Pues esta es plana Para difundir Para Yo las utilizo mucho Ya lo sabéis Mirad los colores Que mono También monísimo Otra Esta en amarillo El pelo Verde Y rosa Amarillo Verde Y rosa Azul oscuro Azul más claro Y rosa Es que claro Quiero quitarlos esto Amarillo Verde Y rosa Rosa Verde Y naranja Esta es Biselada A veces que Si me pongo Sombra O algo Esta la utilizo La veis Esta la utilizo Veis que es muy finita Y la utilizo A veces Que digo Voy a hacérmelo con sombra Otra También plana Es que además Las dedocolor Son muy suaves Muy suaves También plana Un poco más gordita Que la otra Esta mano Es que tengo la mano De los hidro Eso Está lloviendo Amarillo Y morado Me encanta Tanto Son preciosas Otra Plana Otra Pero más pequeñita De más precisión También En tres colores Luego tenemos Otra De difuminar Esta es de difuminar También en tres colores Ya quedan Esta de Super precisión Super precisión Que también uso Naranja Naranja Amarillo Y morado Y la última Rosa Plana Pero peludita Verde Y naranja Estoy contentísima Contentísima Y yo sé que estos juegos Dedo color Esta porque me salió O cogí una oferta De Cogí una oferta O algo Y dije Venga va Me las compro Porque me las compro Porque me gustan mucho Las de do color Y venía Esto Con una Cajita Que la tengo guardada Porque si no Me ocupa muchísimo espacio Disculparme Pero de verdad Como no se me ha ocurrido Traerme El ventilador Y me está entrando Airecito Vamos a darle Más aire A la nena Ahora diré Es que Uy es que está lloviendo Y me va a entrar Pero bueno Por lo menos Si me entra Bueno Pues ya las habéis visto Me han mandado Todo el juego De brochas Todo el dedo color Que son buenas Las diez pestañas Los diez Los diez juegos De pestañas Diez Diez Y dentro del mismo paquete Venía todo esto Todos los utensilios Para ponernoslas Para que no Tengamos dificultad Para que sea una cosa Bueno Sobre todo yo Que ya veremos Y después Las dos paletas Esta Que es Artistry Que es muy bonita Por cierto Es muy bonita Y después Esta Otra Que es Mystical Mosaic Que yo creo que pertenece Que no lo he guardado A ver No No pertenece No Porque esta es más pequeña Que le tengo aquí Preparado No No Pero son novedades En el vídeo Que os hago la reseña Os lo dejo Todo en la cajita De información Y tenéis un 15% De descuento O sea Que si compréis Este juego De brochas En Shinsy Glam Vais a tener Un 15% De descuento Igual que con Todo el maquillaje Y la ropa Creo que también Lo podéis utilizar Y un 15% Parece que no Pero A ver Yo quería hacer Quería haceros El maquillaje En En azules Lo que pasa Que 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 quería enseñaros Lo que me han mandado Quería enseñaroslo Y Y ya está Quería enseñaros esto Que me ha parecido Una cosa Que no me esperaba Porque no me la esperaba Mira Si es que hasta Viene un papel Y todo Con las brochas Y pinceles Para Si es que te viene Un panfleto Y todo De uso Y Yo digo Mira Les hago el vídeo Les enseño Que me ha venido otro Pero Me ha llamado A las 9 y media El cartero Y yo digo Que si me veo Dice Que le dejo Un paquete En el ascensor Vale Pues era Lo que pedí Bueno Era esto Y nada Y ya os lo he enseñado Nada En una En nada El viernes me vino uno Y hoy todo Me ha venido este paquete Muchísimas gracias señores De Sí Sí Porque vamos Estoy de verdad Súper agradecida No Otro nivel De verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Porque las pestañas Voy a Pues No tengo Si tengo pegamento Voy a Las voy a Usar Las voy a Usar Lo que pasa Que es eso Que Que nada Si me disculpáis Pues solamente Era enseñaros El nuevo paquete Sorpresa Porque es Sorpresa Total Oye pues Entra el aire Fresquito Que bueno Uff De verdad Que calor Y nada Y luego Una suscriptora Me preguntó Me dijo Que tenía también La piel grasa Y que estaba Utilizando Muchos limpiadores Faciales Pero que no le daban Resultado Que digamos Que me preguntaste Por si me ves Me preguntaste Pues eso Que estabas Utilizando Pero que ninguno Decías No No me funciona Los limpiadores Digamos que Mi piel grasa No Vale Yo te dije Te voy a buscar uno Que yo creo Que lo tengo Nada Me quedan Tres veces Tres puestas Porque le he usado Muchísimo Y ahora A lo mejor Ahora otra vez En verano Otra vez Porque va muy bien Y es este Yo te lo enseño Mira Es este Quédate bien Con la copla Quédate bien Mira Garnier Skin active Pur active Gel de limpieza Matificante Matificante Rostro Y ojos Dos en uno Desmaquilla Y purifica Pieles mixtas Grasas Grasas Con imperfecciones Y tiene Ácido salicílico Y eucalipto Y zinc A ver El ácido salicílico Y el zinc Es lo mejor Para las pieles grasas La piel grasa Agradece mucho El ácido salicílico Y el zinc Eso Se lo oí A Beauty by Nena Pero es que Ella Lo de ella es Porque le he visto vídeos Es súper exagerado Yo Vamos Yo a su lado Tengo la piel seca Os lo digo Y es muy bueno Yo Te recomendaría Que pruebes este Que pruebes este A ver que tal Te funciona No es caro Porque la marca No es cara No es caro Es este Entonces Es muy cómodo Pam pam Y Con un algodón O con las manos A ver Modo de uso Modo de empleo Si no gel de limpieza Si aplicación Te lo tienes que pasar Y después Te lavas Te lavas Yo lo haría con un algodón Si lo hago No Con las manos Yo lo hago con las manos Hago pam Y con las manos Es que como tengo tantos Y voy cambiando Y después Agua 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 Y tónico Matificante Importante Tónicos Matificantes Pieles grasas Y Lo que son Pues lo que os digo yo Todo La piel grasa Quiere humectación Humectación Mucha humectación De acuerdo Pues nada Os lo hago Porque es un vídeo sorpresa Y quería hacerlo Porque es que ha sido Sorpresa total Que 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 en dos días Los señores de Sin Me hayan mandado Dos paquetes Y este ha sido Súper sorpresa Muchísimas gracias Porque las pestañas Es algo que Que quiero Va Quiero Quiero Pero siempre estoy en Quiero 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 Y ahora ya no me escapo Ahora ya no me escapo Las brochas Adorables De do color Son de marca do color Y son buenísimas Os lo aseguro Y las dos paletas Que son También Preciosas Estas eran colores Más neutros Son colores Pero también Es muy bonita Y estos son colores Pues más alegres Que ya las probaremos Y es lo que os digo Quería Lo tengo todo Preparado Maquillarme Con la paleta De azules O la vuelvo a enseñar Pero Disculparme ¿De acuerdo? Disculparme Que es esta Es que esto es precioso Quería maquillarme Con esta Que me habéis dicho Pon la de azules Mirarla Aquí la tenéis Y Puede quedar un maquillaje Y con lo que llevo puesto Si mirar Si me he puesto Esto es de una suscriptora Tiene el collar Pero como llevo esto Ya de victoriano ¿Podéis ver lo victoriano que es? No se me verá nada Llevo ya Para que no se Mirar Es maravillosa Es todo encaje Todo encaje Es muy bonita Como la de ayer Es preciosa Pero como ya lleva bastante encaje Yo digo no Y me he puesto estos pendientes Que son así victorianos También de encaje Y tienen su collar Y me lo regaló una suscriptora Si estás aquí Dice Lo regalé yo Y lo tengo Lo tengo cuidadito Anda que No lo tengo yo guardado ni nada Lo tengo todo guardadito Digo me lo pongo Y esto también Los anillos estos de Noe Y esta pulsera También es vuestra Es que os lo quiero decir Para que sepáis Que me pongo vuestras cosas Hay cosas que decís No se lo pone Pero como tengo tanto Y la veis que Que voy Voy poniendo Pero disculpadme La paleta es preciosa La paleta es una fantasía Pero Por favor disculpadme Y Solo os digo Que me voy a descansar No os digo más ¿Vale? Y lo voy a dejar Tal cual No voy a recoger Nada Nada A ver si mañana Estoy mejor Porque seguro que sí Porque yo Yo cuento Las de Las que sepáis Ya sabéis de que va El temita Y yo cuento Y entonces mañana Estaré mejor Y Si estoy mejor Estoy animada Y encuentro las otras pestañas Porque aquí no hay pegamento Cojo el pegamento De las otras Que me compré Las de Catriz Unas de Catriz Y unas de Essence Y cojo el pegamento Y intentamos poner Con el maquillaje Es como el eyeliner Pues yo lo voy Que no Con diez Que no Y todos los utensilios Lo amables que han sido Yo Voy a llevar Pues bueno Por favor disculpadme Os lo ruego Pero voy a hacer eso Voy a ir a descansar Sé que me entendéis Perfectamente Me entendéis Perfectamente Y tampoco iba a salir Con cara de zombie Espero no tener cara Cara zombie Y nada Que os haya gustado mucho Lo que El paquete sorpresa Lo vamos a reseñar Y lo lamento Porque quería de verdad Hacérmelo en azules Y que hasta los pendientes Me los he puesto a juego De verdad Pero Es eso Estoy aquí Y estoy haciendo así Pero que de todos modos Estoy bien Ya me veis Tengo buen aspecto No estoy mal Pero es eso Necesito descansar Y nada Esperando que os haya gustado El paquete sorpresa Tanto como a mí Que lo vamos a reseñar Y por favor Si queréis comprar algo O queréis las brochas Tenéis código de descuento Mío No sé si es Beatriz 115 O algo así Algo así No sé Miradlo En el vídeo de ayer Creo que está El código Y os hacen un 15% De descuento Yo creo que vale la pena Vale la pena Si queréis este tipo De paletas Bueno La fantasía esta Quien no se la compre Bueno Tenemos a la que las gobierna Todas Que esa es intocable Pero esta también Con el maquillaje de ayer Veranito Veranito Me encanta El maquillaje de ayer Falló el eyeliner He de reconocer Que el eyeliner Un churro patatero Pero esta Menda Lerenda Como leí en un comentario Que lo leí Que una chica dijo Muy bien Bea Que has dicho Yo sigo R que R R que R Intentándolo Que me tarda un año Un año Dos dos Pero yo A seguir A seguir Y a seguir Porque hay que seguir Hasta que salga Un día saldrá mejor Y otro día saldrá peor Pero hay que seguir Intentando las cosas Porque si no lo intentamos Malo Bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Igual que a mí Porque estoy De verdad Como si hubieran venido Un paje volador Y me hubiera dejado Un paquete De verdad Un regalo Toma un regalo Efectivamente Es un regalo Muchos regalos Es que son muchos regalos Y estoy muy contenta Y muy muy agradecida De verdad Que estoy Super agradecida Y después de enseñaros El paquete sorpresa Que me ha llegado De Shiglam Shigin Yo creo que ya Hasta aquí Muchísimas gracias a todos Por verme Como siempre Suscribiros 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 Dale like Hasta que se rompa El documental Comentar 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 Y como siempre Os digo Yo os diré Que nadie Nadie os quite La sonrisa Porque a mí Esta que está aquí sentada Nadie 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 Pero que nadie 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 Se la va a quitar Hasta la próxima Bueno Mañana me pondré Lo mismo Aviso No os creáis Que será No Me voy a poner Lo mismo Porque si me hago El maquillaje En azules Voy a ir De la misma grisa Por si decís Pero no decía Que no No Lo dejo aquí Todo preparadito Para mañana Me voy a poner Lo mismo Para maquillarme En azul ¿Vale? Porque que Además es que Ideal Que bonito Es Que bonito Me encanta ¿Verdad? Que me decís Precioso El paquete Es sorpresa Y esto Y los pendientes Son una joya Es que es una joya Son joya Y el collar Bueno El collar Es De estos Así que Cuelga El collar Es Impresionante Os lo digo Que es Si no Lo traeré Mañana Y veréis Como es Impresionante Y Después de esto Yo creo que Hasta la próxima Yep ¿Verdad? 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 ¿Verdad?